La Policía Nacional continúa en su accionar en contra del microtráfico en los diferentes municipios del suroriente antioqueño. Muestra de ello las cuatro capturas realizadas en el transcurso de esta semana a personas dedicadas al expendio y comercialización de estupefacientes. Podemos destacar en el municipio de Sonzón dos capturas por tráfico y por tres estupefacientes. Una femenina que se encontraba por el sector de La Caña, al parecer expendiendo sustancias alucinógenas, es capturada y puesta a disposición por la patrulla del cuadrante. De igual manera un joven en el sector de la galería, de misma forma al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas y es capturado por la patrulla del cuadrante. En el municipio de Nariño tenemos una captura por tráfico y por tres estupefacientes. Una persona que es sorprendida aproximadamente con 50 gramos de marihuana. En el municipio de La Unión tenemos tres capturas, dos capturas por hurto y daño en bien ajeno. Unas personas que habían ingresado a una casa en horas de la madrugada, que el cuadrante lo sorprende en flagrancia y son puestos a disposición de autoridad competente. De igual manera es aprendido un menor de edad que al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas en el municipio de La Unión. Estas capturas hacen parte de los diferentes planes que adelantan las autoridades con el propósito de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. Sabemos la problemática asentada del tráfico local de superfacientes. De igual manera aprovecho para pedirle a la ciudadanía en general que denuncie, que es vital la denuncia de ustedes como ciudadanos. No podemos permitir que estas personas se sigan lucrando en un negocio ilícito y sigan envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para nosotros como Policía Nacional es muy importante la denuncia de las personas y seguimos realizando la actividad, igual sensibilizando al gremio de comerciantes del municipio para que no ingresen menores de edad a los establecimientos abiertos al público, a las personas para que a la hora de consumir bebidas embriagantes lo hagan con tolerancia y que no terminen después de cada consumo de bebidas embriagantes en una riña o en alguna pelea. En cuanto a los operativos de control y registro que se han venido realizando en la zona rural del municipio, estos fueron ejecutados durante la presente semana en las veredas Llanadas Arriba, Llanadas Abajo y Llanadas Santa Clara.